Muy buenas tardes, muy muy buenas tardes, muy buenas noches o lo que sea el horario que nos estén escuchando. Hoy vamos a hablar de un gran guitarrista de Rory Gallagher. Bienvenidos al mini número 4. Aunque no es tan célebre ni tan dichoso comercialmente hablando como otros íconos blancos del blues a la talla de Eddie Clapton o de Steve Ray Baum, el irlandés Rory Gallagher fue un torrente de nuevas ideas, guitarrista tosco y salvaje en cuyos conciertos latía el nerviosismo chisporreante del que hace surf en medio de un tornado. Gallagher tocaba con un Stratocaster de 1961 con un acabado que hacía pensar que sus contagiosos leaks de blues le habían despegado literalmente la pintura del cuerpo. Gallagher también fue un serio estudiante de la música blues y folk que se movía con valentía entre diferentes géneros y técnicas y se defendía muy bien entre las leyendas del blues, como muestran sus apariciones como invitado con Moody Waters en The London Sessions y con Albert King en Albert Life. Fue el mejor músico del año de Melody Maker en 1972 y 1974. Los Rolling Stones pensaron seriamente en este guitarrista con la belleza de un dios griego que era para reemplazar a Mike Taylor. Por desgracia la vida de Gallagher fue corta. Murió tras una operación de trasplante de hígado en 1995 cuando sólo tenía 47 años. No resulta sorprendente que siguiera que siguiera tocando hasta el último día. Dentro de sus álbumes más destacados, por ejemplo, uno de los más inspirados es Big Guns, The Very Best of Rory Geller, editado en el 2005, Life in Europe en 1972, Irish Tour del 74 y Kaling Carr de 1976. Los que son de ley que debes de tener, los más requeridos son Deuce de 1971, Blueprint del 73, Tattoo de 1973 también, Top Priority del 79, Jinx del 82 y Free Evidence de 1988. Tiene muchos otros álbumes, pero estos son los que debes de escuchar de ley de él. Le vamos a dejar por acá abajo algunas de sus interpretaciones. Regresa al blues, regresa a las raíces, escucha a Rory Gallagher, tal vez el guitarrista más toscano. Y salvaje que había dentro de este hermoso género. Pases buenas noches y escúchanos en el próximo mini.